De repente, sin saber de qué manera, me encontré entre tus brazos una noche en primavera. De repente, olvidándonos de todo, me entregué a tus deseos, y empecé a quererte de distinto modo. Con qué locura, te perdiste en mi cintura, y me hiciste tan feliz, que me sentí tan solo tuya. Y me améste, como nunca fui amada, dándole vida a distancias olvidadas. Tus besos se rompían en mi boca, igual que las olas se rompen en la roca. Te quisieron, como nunca te quisieron, y ahora de repente, me siento enamorada. De repente, quiero estar solo contigo, te has convertido en mis fuerzas, y te quiero con delirio. De repente, mi amor, me siento inundada, después de tantas mentiras, hoy me siento ilusionada. Con qué locura, te perdiste en mi cintura, y me hiciste tan feliz, que me sentí tan solo tuya. Y me amaste, como nunca fui amada, dándole vida a distancias olvidadas.